Cinco minutos pasan de las nueve de la mañana, seguimos en desayunos informales, vamos con la próxima charla. Seguíamos como les contábamos hace un ratito, el 16 de junio de 1984, fecha que se van a cumplir 40 años el próximo domingo. Fue el día de regreso del exilio por la dictadura del líder Blanco Wilson Ferreira al Dunate, un viaje muy recordado en el vapor de la carrera desde Buenos Aires y además acompañado por dirigentes del Partido Nacional. Bueno, ese hecho y esa vuelta ha sido recordada innumerables veces, una fecha significativa del retorno a la democracia. Bueno, por la cercanía de la fecha queremos recordar lo que ha pasado, queremos recordar cómo lo ha vivido su familia y para eso estamos recibiendo en nuestra mesa a dos de los hijos de Wilson Ferreira al Dunate, Juan Raúl Ferreira, dirigente del MPP, Silvia Ferreira, militante del Partido Nacional. Bienvenidos los dos, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Un gran gusto. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Decíamos, estamos casi a 40 años y lo primero que me gustaría saber es cómo ustedes están viviendo esa fecha significativa. Si es significativo el hecho de que hayan pasado 40 años o es algo que todos los años se recuerda de manera especial. Yo personalmente todos los años algo, no siempre al puerto, a veces al puerto 50 personas con la sirena de los barcos, a veces a un monolito que hay en la gracia de La Paz, a veces en algún evento que organiza alguien del Partido Nacional, pero para mí es una fecha muy significativa. Fue un día muy emocionante, sobre todo que no sabíamos qué fin iba a tener. Claro. No sabía lo que iba a pasar. No se sabía. Estábamos hablando con Juan Miguel Petit en la tanda y él venía de la barco. Claro, me acuerdo perfecto. En su vida anterior que era periodista. Y lo que nos contaba, y me interesa que nos cuenten cómo lo vieron ustedes eso, hoy conocemos cómo terminó esa historia, ¿no? Wilson cuando llega termina preso, pero en ese momento... Los dos, claro, los separaron de hecho cada uno a una cárcel distinta, pero antes de llegar no se sabía qué iba a pasar y esa incertidumbre tenía distintos rumores. ¿Qué era lo que se pensaba que podía ocurrir en ese momento? Más o menos. Yo me acuerdo que debe de haber sido sus últimas palabras en el exilio. Cuando ya estábamos con un pie sobre la planchada para abordar el buque, un periodista argentino le preguntó, ¿por qué vuelve para ir preso? Y él contestó, no, yo no vuelvo para ir preso. Sé que voy a ir preso, que es otra cosa distinta. Meterme preso depende de ellos, ser un hombre libre depende solo de mí mismo. A mí me quedó, me quedé toda la noche con un dos de oro así. Pero creo que no sabíamos algunos detalles, incluso algunos no supimos ni siquiera cuando se abordó el barco, porque ahí nos dijeron que íbamos a ser llevados al mismo cuartel, después cuando llegamos al puerto vimos los dos helicópteros, ya empezamos a sospechar que íbamos a lugares distintos, o sea, los llevaron a Trinidad, ya pasó de los toros. O sea que había una idea de que marchábamos, pero no muchos detalles más que eso. Me interesaba precisar en qué momento se estaba dando esto, porque estaba pasando mucha cosa en el 84, ahora estamos hablando del 16 de junio del 84, en realidad, por ejemplo, el pacto del Club Naval, donde la infinitiva se termina saliendo con un acuerdo también de proscripciones, y donde el Partido Nacional no participa justamente por eso, porque su intención era que no hubiese proscripciones, es posterior a eso, o sea, había un marco de incertidumbre también de cómo se iban a desarrollar las elecciones del 84 que eran en noviembre, ¿no? La noticia de que un aval estábamos los dos presos. Pero yo no sé si a ti te pasa lo mismo, Bavina, pero nosotros decimos Bavina en casa, perdón, Silvia para todo. No es solamente la fecha del aniversario, por ejemplo, en mi generación no hay nadie que no recuerde cómo se enteró, cómo mataron a Kennedy, cómo mataron a John Lennon, cómo llegó el hombre a la luna, la caída de las torres gemelas, bueno, todo eso va cambiando con las generaciones. De alguna manera, el recuerdo del regreso del barco ha quedado estancado con un corte muy horizontal del sistema político, además. A mí me para, hay gente que ya se ha ido, hay gente que no estaba en aquel momento, entonces los relatos son desde mi padre me dejó en casa de mis abuelos, a mi padre me contaba cómo hizo él para ir porque yo no era nacido, pero es una fecha que todo el mundo de alguna manera recuerda, y eso hace que uno se prepare todo el año para esta conmemoración. Ustedes eran muy jóvenes en ese momento, los dos, en realidad... Más o menos. Bueno, eran jóvenes. Hablando de todo esto, me gustaría saber, sobre todo la cuestión más emocional de cómo vivían toda esta situación, tan difícil, ¿no? Un país en dictadura, Wilson en el exilio, todo lo que fue esa vuelta con todo lo que estaban contando recién de la incertidumbre de lo que iba a pasar. No sabían si su padre iba a terminar preso, y era una posibilidad bastante grande. Estos días yo he estado pensando, rememorando el bolso azul que llevaba papá. Evidentemente, mamá le preparó el bolso con un básico de señor que iba a ser detenido. Y a Juan lo veo entrando al puerto, no sé, el bolso... Porque balanino me lo vimos acá adentro, sí. Yo llevaba un negro más chiquito. Porque, sí. Y, bueno, se fueron y ahí quedamos arriba del barco horas. Y yo vivo con mis hijas. La más chica todavía no tenía 10 años. Las otras eran liceales. ¿Vos estabas acá, en Montevideo? Había ahí. Yo vivo unos días antes y mi marido con mis chicas esa mañana. Y, claro, todos los pasajeros, incluso esas tres niñas, nadie se les ocurrió llevar comida. Nosotros nos embarcamos. Mañana en Montevideo, pase lo que pase, bajamos. Y bajamos de noche oscura. Fuimos bajando en tandas. En ómnibus nos dejaban, nos dejaban en lugares diferentes de Montevideo. O sea, que creo que la idea era que no nos quedáramos en la Graciada y la Paz ni en 18 de julio. Y estábamos con mamá. Y, bueno, nosotros tuvimos la suerte que nos dejaban en la calle Colonia y Convención. Y caminamos por un 18 que todavía tenía gente embanderada. Con banderas uruguayas, blancas, pero también de otros partidos. Que eso me gusta recalcarlo. Fuimos muy acompañados. Tenemos muy presente el rol y los discursos de Wilson, tanto en el exilio, una vez llegado aquí. Pero, ¿cuál era el discurso de Wilson, papá? ¿Cómo les transmitía a él la incertidumbre que se iban a enfrentar como familia? ¿Cómo era esa parte más real de Wilson fuera de su visión política que todos tenemos? No, o sea, siempre nos habló con claridad. Capaz que era el mismo igual. No, 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 toda la vida. O sea, en casa siempre lo tuvimos presente, marcándonos un camino, participando de todo, desde los deberes, en un poco excesivo, su ayuda. Sí. Y preguntarnos cada día qué pensábamos, cómo nos había ido. O sea, siempre fue un padre presentísimo, presentísimo. Y por eso lo extrañamos todos tanto en los años que estuvo lejos, que era a cartas por el correo uruguayo o teléfonos por operadora. Qué demora ahí con Londres. Fueron años difíciles, pero la presencia se mantuvo. Y tomando un poco lo que dice Ana, Wilson, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo recuerda, fue una opositora de la dictadura muy firme, con esos discursos tan encendidos. Eso adentro de la familia, él se lo trasladaba, les hablaba de este tema, por más que ustedes ya eran adultos, ¿de la misma forma que lo hacía públicamente con esa resistencia tan dura? Quizás de la misma forma no. Sí, sí. Ahora, a mí me llevó una vida tratar de desenredar esa pregunta. Porque a veces miro, yo llevaba todos los días, no me pregunten por qué, porque no sé, pero todos los días del exilio llevaba una agenda donde anotaba todo lo que había ocurrido ese día. Ahora ha sido muy importante para recomponer incluso hechos históricos, incluso para poner la discusión de la justicia. Y reinterpretar también, ¿no? Sí, y reinterpretar también. Porque yo me doy cuenta que en mi caso, que me tocó vivir muchos años en el exilio lejano, ya después de la muerte de Celmariel Tova, había una dosis de no tener conciencia cabal de todo lo que pasaba. Es decir, yo veo fotos mías, tengo una foto de dos muchachos jóvenes, bueno, resulta que uno soy yo y el otro es Lula, cumpliendo 35 años. Y yo no me daba cuenta la importancia que tenía todo eso. Lo que demuestra que no era mérito mío, era que el destino me puso ahí. Pero también demuestra que era demasiado joven para darme cabalmente cuenta de todo. De todas maneras, cada vez yo interpreto más que... Primero creía que se mezclaban. Ahora creo que se retroalimentaban. El rol de amigo, el rol de padre e hijo, el rol de caudillo con un referente político de su sector. Creo que todo eso se retroalimentaba de una manera muy confusa, muy difícil de ponerle límites. Hay una cosa, Abiná, que yo no quiero olvidar de decirme hoy, porque el regreso fue el 16 de junio, y todos los días desde el 25 de abril, tres días antes del aniversario de... Estaba fijándome que el acto de la Federación de Vox fue el día del aniversario de Casada Tuya, el 28 de abril, ven que todos los días descubro algo nuevo. Pero en esos últimos días de Buenos Aires, como la primera noche del exilio, quizás por eso esos últimos días de Buenos Aires, los olimareños jugaron un papel muy importante. Y Pepe Guerra se había hecho muy amigo de mamá, muy, muy, muy amigo. En realidad a él fue que se le escapó que yo volvía. Mamá no sabía, no le habíamos dicho que yo volvía con mamá. A Pepe Guerra se le escapó, bueno, después hay toda una anécdota muy divertida de cómo mamá nos obliga a formalizar la información. Pero, bueno, no quería dejar de tener un recuerdo para Pepe porque me afectó mucho su muerte y me acuerdo de muchas cosas muy intensas de esos días en que ellos estuvieron en Buenos Aires, además. ¿Y cómo era Wilson antes del golpe militar? ¿Cómo eran esas conversaciones familiares a fines del 72 a principios del 73? Bueno, en casa siempre se habló de política y siempre me acuerdo que sonaba el teléfono a cierta hora y era un periodista de la Carve, ¿cómo se llamaba? Que llamaba a todos. No, a Azteciano. A Azteciano. Pero no tenían nada que hablar con eso. Ah, ese a Azteciano. Toda la vez sonaba el teléfono. Es Azteciano. Porque era, claro, el tema de la noticia para el último noticiero, creo que era de Carve. Y, claro, o sea, papá arrancó en Colonia. Incluso a mí una vez, como mi hermano mayor daba el examen de inglés y mamá quería ayudarlo a prepararlo, no sé cuánto, me tocó a mí ir a Colonia a acompañar a papá, no sé, para que comiera sano y lavarle la camisa, no sé. Y estuve como 15 días sola con él de gira por Colonia faltando al colegio. Y después, o sea, siempre estuvimos muy, muy, muy cercanos. Después que él fue detenido, yo los primeros días de julio fui con Diego Achar y Hipólito Solari-Rigoyen a Lisboa a un congreso a pedir ayudas internacionales, apoyo, claro. Y entonces ahí falté más de una semana, que fue muy peculiar porque el primer día era un congreso que estaba todo el gobierno de Felipe González, había gente muy importante. Entonces yo discretísima buscando un lugar para sentarme que nadie me dijera, no, señor, acá no. Y Diego me dice, ¿a qué pensás que vinimos? Y pum, acabé sentada al lado de Fernández Ordóñez y de Cardoso, el presidente de Brasil. Y después volví y todos los domingos visita Trinidad, Paso de los Toros, almuerzo en Durazno hasta que nos prohibieron entrar a la ciudad de Durazno. Había que quedarse en la carretera donde nos acompañaban varias personas. Y así que fue, se hizo largo igual. Esos meses se hicieron largos. Decís Trinidad y Paso de los Toros porque era donde estaba cada uno, Juan Carlos y Wilson preso. Bueno, se habían puesto el día de visita el mismo día para complicarles la vida a ellos. Porque capaz que hay generaciones más jóvenes que no tienen presente cómo se dio todo eso. Se da el golpe de Estado, muy célebre esos últimos discursos, en los cuales, bueno, vos estabas también allí acompañando a Wilson en el Parlamento cuando en esa noche del 27 de junio, más igual, 26 y 27, se van a Buenos Aires, en Buenos Aires en el 76, cuando les llega la noticia de que habían arrestado a Gutiérrez Ruiz y a Selmar Michelini, se escapan casi que de milagro porque los mismos efectivos estaban yendo a buscarlos ustedes. Y ahí empieza una perfección en el exilio, ya no en Argentina, a nivel internacional, donde se daba o estaban armando la campaña para denunciar las violaciones de los derechos humanos aquí en Uruguay por parte de la dictadura militar. Que se hace, de hecho, en los Estados Unidos, esa denuncia. Que tiene un componente importante, ahí está, en Estados Unidos. El alcalde Koch. Ahí está. ¿Cómo fue esa? Ese capítulo implicó, además, el retiro del apoyo de la dictadura, del gobierno de Estados Unidos, por lo menos el apoyo económico del gobierno de Estados Unidos a la dictadura uruguaya. Y, bueno, era parte de la legitimidad que empezaba a perder ese régimen y que allanaba un poco el camino para la vuelta. Claro, porque además venía de Estados Unidos, no venía de un gobierno que pudiera ser tildado de izquierda. En realidad, apenas llegamos, salimos de la embajada de Austria, nos tomamos el primer avión que había disponible, llegamos a París, mi madre se juntó con nosotros porque quería despedirse de sus nietas, juntar algunos petates. Y allí nos avisan que a papá lo habían invitado a presentar testimonio en el Congreso de Estados Unidos. Fue también un día muy, muy, muy especial. Y yo pienso que ahí jugaba mucho, que yo era demasiado joven porque era tremendo estar en el Congreso de los Estados Unidos sentado al lado de mi padre y escucharlo dirigiéndose la palabra a los senadores, ¿no? Vos tenías 31 en el 84, o sea que en ese momento tenías menos. Sí, te das cuenta que la gente ahora suma 31 y 40 y sabe que tengo 71, pero bueno, yo te perdono. Y en ese momento, para retomarlo... En ese momento tendría 76, 23 años. Ahí va. 23 años. Papá me acuerdo que hizo poner a cada costado suyo, lo que hizo muy difícil la traducción, una silla en recuerdo a Selmar y al Toba. Y después de la declaración, se acercó de manera muy informal el congresista Koch, que como dice Abina, fue alcalde de Nueva York muchos años, y dijo, yo quiero presentar una enmienda para acortar la ayuda militar a Uruguay después de lo que oí. Bueno, varias noches después, ellos habían decidido radicarse en Londres, estaba la sede de Amnistía Internacional, tenían algunos amigos allí, pocos, pero por lo menos para empezar una nueva etapa de la vida tan difícil. Y en el aeropuerto, yo les digo, yo me quedo. Si va a haber un intento de cortar la ayuda militar, yo me quiero quedar acá. fue como una cantidad de cosas que yo las viví con mucho dolor siendo muy joven y que ahora me doy cuenta ya con unas cuantas canas y contigo que me delataste la edad, que era demasiado joven para darme cuenta de lo importante que era todo eso. Porque yo, por ejemplo, el primer trabajo que conseguí fue como pasante con un chileno, ex ministro y ex embajador de Allende que tenía en Washington un instituto que se llamaba Instituto de Estudios Políticos, Institute for Policy Studies, y Orlando Letelier. Y no a las tres semanas ni a los tres meses, a los tres días de estar trabajando con él, lo mataron en Washington, a pocas cuadras de la oficina con Ronnie Muffet que compartía el escritorio conmigo. Entonces el 76 fue un año tremendo. Hoy cuando miro retrospectivamente creo que de todo eso puedo decir que tuve una vida muy rica, muy llena de experiencia que a lo mejor no supe entender y aprovechar debidamente. Estamos hablando con ustedes que son los hijos de Wilson, pero esa tradición política se mantuvo en la familia. Hoy hay otro Wilson Ferreira que está militando en política que es tu hijo. Y ahí me gustaría saber cuánto permeó todo eso. Yo he hablado con él muchas veces y él habla mucho de su abuelo como un referente ineludible en su vida. Pero me gustaría saber cuánto por parte de ustedes ha bajado toda esta historia a su familia que hace que justamente esta tradición política de participación política se mantenga tan presente. Bueno, Wilson, chico, tiene potencial, un carisma evidentemente, no sé, genético. En mi casa mis hijas, que ya son grandes, profesionales, son militantes en época electoral. y yo, bueno, hago lo que puedo, donde me pidan que es de una mano. Pero siempre se ha estado vinculada. Sí, sí, sí. Siempre, siempre, siempre. Y todos los años digo, esta es la última, ya no tengo edad. Y después la próxima. A mí una crisis de identidad muy grande, la que recuerdo es cuando los chicos, mi hijo y mi hija empezaron a ir a la escuela acá en Montevideo y, este, porque preescolar lo hicieron en Buenos Aires cuando a mí me tocó ser embajador allí. Y un día me llama este, el Seba Iturria, el hijo del pintor Iturria. Y me pide para, era compañero de clase de mi hijo, me pide hablar con él, eran muy chiquitos los dos. Y digo, sí, para qué te lo llamo. Y me dice, Juan Raúl, perdóname que te interrumpo un segundo. Yo tengo una confusión. Tú sos el hijo de Wilson o el papá de Wilson. Los dos. Y el Seba, más que una crisis de identidad tremenda. Dejémoslo ahí. El nombre que elegiste para tu hijo es muy significativo, ¿no? Pensaste cuánto le podía, este, Sí, a lo mejor. Empezar, pero sí es, se llama Wilson Ferreira, ¿no? A lo mejor no fue justo porque es un peso, es un peso muy grande. Pero, por suerte, tengo la alegría de que lo ha sabido llevar muy bien, ¿no? Bueno, él ha contado que a veces se ha encontrado con gente que le habla de su abuelo y se pone a llorar o que lo abraza como sintiendo esa cosa, ¿no? Estoy con el nieto de Wilson. Sí, 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 sí. Si hablamos de familia, se da una particularidad, ¿no? En la familia de ustedes y es tres hijos de Wilson en tres partidos distintos, ¿no? Porque a veces falta también Gonzalo, vos te quedaste en el partido nacional pero se te escoraron los hermanos, ¿no? Juan Raúl en el Frente Amplio como dirigente ahora del MPP y... En realidad el espacio 609. El espacio 609 está bien para ser preciso, vale la aclaración y Gonzalo en cabildo abierto. Esa particularidad, ¿cómo la atraviesan? Yo la respeto, la respeto, tengo amigos y amigas en todos los partidos, la respeto, pero a mí, yo no podría hacer algo que no sea blanca. No podría, es una cosa que no podría, como dijera, sea alta y de ojos azules, no puedo, tampoco podría dejar de ser el partido nacional pero eso es personal mío. ¿Y cómo ves hoy al partido nacional? Bien, 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 con un abanico interesante porque los blancos también somos medio guerreritos, entonces, no, ya está lista, no la voto porque el que está sexto un día no me saludó, ¿viste? Esa cosa, un día le pedí algo y no me lo, bueno, y entonces ahora hay una opción muy interesante. ¿Te parece que la impronta? que cada blanco va a poder encontrar aquí es donde me siento cómoda. parece que la impronta de Wilson está bien representada. Ah, yo creo, bueno, donde estoy yo seguramente, sí, sí, sí. Yo creo que es una fecha para pensar en todo lo que nos une. Bueno, obviamente, si yo creyera que está representada, estarías ahí. Bueno, tal vez, este, pero lo cierto es que no afectó para nada, hay cosas que es muy linda para mí, la relación con mi hermana, ¿no? Bueno, el otro, ¿cuándo fue? Antes de ayer que estuvimos de gran chacha en casa, dos por tres nos visita, pasamos muy lindos cuando ella va y son demasiados recuerdos para que se perdieran, ¿no? Y esos hay que cultivarlos, regarlos, compartirlos. Y en donde vos estás ahora en este espacio 609, ¿sentís que hay algún espacio wilsonista ahí o hay alguna concepción wilsonista? Bueno, si no lo sintieran no estaría ahí, ¿no? Y de hecho, sobre todo en el interior, me he reencontrado con mucha gente que tiene el mismo origen político que yo. Pero, bueno, creo que lo más importante es respetar las opciones de cada uno, ¿no? El Uruguay es eso o era eso por lo menos y no tenemos que permitir que se pierda, ¿no? Ayer fuiste en una entrevista en Fácil Desviarse y contabas una anécdota bien interesante de cómo conociste a Mujica y cómo se reconstruyó en el Ministerio de Ganadería cuando Mujica era cuando Mujica era ministro. Pero yo ahí me invitaba en el Partido Nacional. Sí, 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 claro. No, no, todo esto es previo por eso. Sí, sí, sí. Pensando en realidad en esas comuniones y no hablar justamente de la diferencia Lo conocí siendo Ministro de Ganadería y él me había llamado, hago la misma aclaración que hice en la radio, voy a resistir la tentación de imitarlo porque me sale muy parecido cuando lo invito. Nos gustaría, yo ayer escuché esa entrevista y escuché el momento en el que dijiste eso y dije, por favor, que le pidan que lo imite. Pero lo cierto es que... Me llamó para mostrarme una cantidad de fotos que tenía de unos muebles que a mí me sonaban un poco pero yo cuando papá era ministro era muy niño que tenía 13 años. 13 años cuando dejó el ministerio. 11 cuando llegó al ministerio y él quería saber si esos muebles habían pertenecido al ministerio en la época de mi viejo. Le dije, yo no tengo la menor idea. La que sabe seguro es mi madre que en ese momento vivía conmigo le llevé las fotos y me dijo, sí, este es el escritorio está en la bibliotequita que estaba al costado no sé dónde. Entonces, llamé por teléfono al ministerio y dije, sí, efectivamente son. Y ahí me enteré que el tema era que se remataban y él quería hacer uso de esa prerrogativa que tiene el Estado de igualar la oferta y quedarse con el bien rematado mueble o inmueble y los compró y entonces me llamó para mostrarme cómo habían quedado. Y me recibió en el mismo escritorio de lata con que me había recibido el primer día y había como unos cordoncitos así y atrás como si fuera la escenografía de una obra de teatro la reproducción del despacho de papá cuando era ministro y con una letra muy propia de él lo dejó ahí decía aquí se sentó el viejo Wilson no se sienta más naides y él seguía despachando allí era muy muy gracioso esas conversaciones que fueron las primeras que tuve con él y la imitación de Mujicano no la va a hacer una frasecita de lo que te haya dicho en ese momento y sí viste yo quería saber porque está no sea nada no sea nada lo está cuidando la hermana en algún lado lo voy a poner no me iba a sentar yo sentaba el viejo Wilson pero es igual quienes vemos vamos enterándonos a posteriori porque nacimos después de esa historia hay una una cuestión que no sé cómo lo viven ustedes que es el hecho de lo esquiva que terminó siendo la presidencia para Wilson esa serie de infortunios que se fueron dando el 71 se pierden las elecciones muy peleadas y hay una discusión yo estuve en un circuito donde hubo más votos que votantes contaduría general de garantía del que le eres una bombita ya en lo alto y cuando contamos los votos más votos que votantes gracias a esa gestión que hizo la viví la viste gracias a esa gestión que hizo Silvia los primeros días de nuestra detención bueno estuvo con la esposa de Mitterrand estuvo con bueno vino Adolfo Suárez que era un hombre conservador del PP de aquella época que no era derecha pero era conservador vino a tratar de asumir la defensa de compartir la defensa jurídica de la causa que se seguía contra mi vieja y contra mí bueno tuvo muchos ecos esa visita de Silvia uno de ellos es que poco días después creo que fue ahí me pierdo un poco si fue antes o después estuvo el presidente Alfonsina en España emitieron una declaración conjunta con Felipe González pidiendo nuestra libertad y días después el entonces rey Juan Carlos pidió la libertad nuestra y un periodista español muy sorprendido le dijo ¿quién es? ¿alguien que fue presidente del Uruguay? y el rey Juan Carlos le dijo no no fue presidente fue mucho más que eso y yo prefiero quedarme con esa interpretación del ex monarca está bien porque mi pregunta iba iba a ir ¿cuánto jugaba con ustedes esa pregunta un poco inevitable de él que hubiera pasado si o como hubiera sido la historia de todas esas cosas que se dieron que no terminó ocurriendo la elección confusa fue polémica el exilio y la enfermedad claro el exilio la proscripción en el 84 no estaba escrito de que él iba a ser un día presidente no se iba a dar ya estaba ¿sienten que hoy se le da el valor histórico que merece Wilson de alguna forma o que él generó durante sus años de actividad que se reconoce a nivel popular? yo creo que sí al menos la gente que yo tengo contacto Juan dice que yo soy Silvia pero en la familia Bavina a mí me ha pasado de subir cuando había guardas que ahora cada vez no hay menos a Love News y que me digan Bavina no se baje acá usted se baja en Pagola mis amigas del liceo me dicen Silvia creo que yo soy Bavina alias Silvia pero siempre me pasa de que alguien me dice yo lo vi un día y no me animé a hablarle o mi mamá se sacó una foto con él o aquí quedó una cosa como de más allá de acompañarlo en las ideas políticas como de afecto de 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 en general en general de 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 lamentablemente se nos fue el tiempo pero con el permiso de todo yo no puedo cerrar esta entrevista sin preguntarles qué significó el club nacional de fútbol para Wills excelente final tengo tengo en mi casa tres hijas la mayor ya creo que es digna de preocupación acá también tenemos la misma sensación fui a sacar boletos de Kutza fui a cargar la la a Kutza en shopping a cargar la tarjeta y me dice la de la izquierda es nacional yo creo que ella le pregunta a todo el mundo nacional y este y tengo bueno y mi nieto mayor también este fanático y bueno y mi marido cuando era diputado logró hacer un homenaje nacional y repartió banderitas en todas las bancas este si no no nacional fue muy muy importante hay un episodio vinculado a mi primer día de vida que creo que a mamá no le pareció muy romántico pero claro 71 años atrás no había ecografías no había ninguna de estas cosas entonces la gente se enteraba si era varón o nena porque apareció la enfermera que colgaba un moño celeste rosado entonces este cuando nací mi padre fue con tatán ponza yo nací en el italiano en el italiano este con dos carnés aprobados por la directiva uno decía Ana María el otro decía Juan Raúl cuando colgaron el moño celeste firmaron el que dice Juan Raúl y yo todavía tengo recortes que guardaba papá y mamá sobre todo de prensa donde decía el socio más joven de la historia de nacional porque ahora es más común ahora es el muy ahí no era tan habitual y soy socio vitalicio tengo 71 años de socio la última que voté voté como vitalicio gran final para esta nota Juan Raúl Silvia muchísimas gracias por haber venido muchas gracias gracias